Tres lugares femeninos y masculinos a la cuenta de... Dale vos ya, amado, dale fuego ya vos. Quita ese niño que se va a dar vueltas. Va a dar vueltas eso. A la... dale pues. Ay Dios. A la cuenta... A la cuenta de... A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. A la cuenta de tres. Y ahora, señoras y señores, gracias Sandra. Vamos todos donde la pupusera por la pupusa de desayuno. El que llega primero tiene pupusa, gratis. A la que viste. El que llega primero agarra la pupusa de ese último. Tiene que esperar que la haga. Ni en la competencia con Río lo contamos. Sí, cabal. No es fácil. Sí, ahí en otra le interés va. Cabal ni con la competencia. Y nosotros cada vez más recoger las mesas nos queda. Ah, sí, ustedes van a recoger las mesas. ¿Después de que comamos o antes? Sí, después. Ah, ok. Creo que no le pasa nada. Y la... Y la... Y los tamales que ahora salen. Más tarde. Nos vamos a ir a... ¿A dónde? A cambiar más. Total. ¿Total? ¿Cuánto es el total? El total es que vamos a ir a cocinar. ¿Verdad? Vaya chiquilín. No, hombre. No hay cama. Usted no vio el... A ver qué se hizo. Usted no vio el besito de Bilimán con la chicle cuando le entregó la... Ah, no, no vi. Qué bonito. Mirá. Ay, qué lindo. ¿Ves quién? Caballo me va a comer. Me siento... De verdad. ¿Y cómo es así a este último lugar? No, pero... El chuga. Venga, a ver el chuga. Si le da fresco a los pupusas. Ah, fresco también. Ahora vi cómo está sentado el chugar. Para comer el número uno, mire. Viejo, no lo alcancé a la carrera para... venir a agarrar comida. Hasta rodando, venía. Ahí sí llega en primer lugar, va. Mira ahí. Ahí sí llega en primer lugar, va, desgraciado. Y pidió cuatro, ¿no? Sí. Eso hubiera hecho yo. Uy, un palo ya le ha puesto un gran hot dog. En la cuadra ya te ha ido así, en el hot dog. Es que ahí sí es bueno. Ven que nací así. Bueno, entonces, gracias a Sandra por este desayuno rico. Gracias. Gracias. Un cortillo. Sandra Ramírez. Ramírez. Gracias. Sandra. Gracias, Sandra Ramírez. Muchas gracias. Les puedo agarrar las pupusas. Ahorita la agua estrella. Ahorita lo que necesita es descansar, desposar. Bueno, entonces, esperamos que les haya divertido, que se haya entretenido y que les haya gustado. Sí, gracias. Gracias, gracias. Este primer, primer, pero no último, maratón 7K 4K. Gracias a todas las personas que nos apoyan. No solo lo que aportaron va para esto. A las personas que ven los videos y todo. A través de un mensajito también a veces la gente le manda buena vibra a uno, eso ayuda bastante. Palabras de motivación, ayer Angelito me escribió y me dijo, ese es cierto señor, yo revía el mensaje, pero me dijo, saludame a toda la playa y decirle que vos vas a ganar y que Don Johnny y que toda la playa va a ganar. Claro, claro, también gracias a todos los que me apoyaron, mi canal le da un pey y miren, le gané. Yo me pregunto qué pasó ahora con los que llegaron primero, con todos los que llegaron primero. También me fueron, el diablo, el hilo y el tico. Es que la diferencia fue que... La diferencia fue que el suscriptor llegó, o sea, hoy estaba el suscriptor y eso. Se metió, y el cuarto también se metió ahí. No, porque hubieran quedado como siempre. Sí, ajá, los mismos tres. Los dos suscriptores se metieron, en el dos y en el cuatro. Hasta los mocos de verdad venían brincando así sin nada de paja. Dice que no había dado la gripe esa, creo que hubiera dicho mejor. No, y Julio la ganó, dijo. No, me las he ganado, no pasó nada. Me las merezco, dijo Chistín. Mira que yo me siento orgulloso de mí mismo, porque ayer que nos estábamos pesando y estábamos viendo los pesos, las diferencias. Y todavía mantener un cuarto, un tercer, un quinto lugar, ¿verdad? Quinto lugar, de los equipos. Desde que comencé la dieta no he probado. Sí, pero ahí andamos. No, tampoco es nada fácil. Yo siento que 15 minutos más de preparación. Pero miren, esta mujer. Yo había observado, fíjense que tengo nueve meses que no hacer ejercicio. Si yo hubiera estado haciendo ejercicio, hubiera sido diferente. Porque yo a la ALLE le pasé cuando dijeron la vuelta. Yo le pasé a la ALLE. ¿Un momento le pasaste? ¿Un momento le pasaste? Yo le pasé y un momento que íbamos juntas, las dos y yo la animaba a ella. Ella me animaba y yo. Yo le decía. ¿Cómo jales? Porque qué. Yo le decía a los dos quito a don Johnny. Porque ya se los quito me dejó. Pero a ver, ¿cuál es? Yo ahorita ven. No levanta la piel. Sí, porque si llego con la nariz bien llena, ¿eh? Ah, pues no. Tico, ¿y vos confías en mí, tico? Sí. Sí, sí. No, yo. No, yo. Máquale. No, yo. A todos los primeros. Cuando ya venía, regreso. Creo que sintieron, no sé, tal vez la presión. Y la parada. La siguiente, ¿se siente? No, la patina, el tercer lugar, si por rato le pasaba adelante a la ALLE. Sí, sí. Y detrás de ella venía yo. Y tengo mala suerte, don Johnny, que cuando usted me veía, yo iba caminando. Y con todo usted. Sí, yo la miraba caminando a la Pantera Rosa. Don Johnny. Por esta Pantera Rosa, mire, estuvo a ser chiquísima. Si el otro año competimos, don Johnny, yo me hubiera alabra de nuevo. Yo me voy a... Voy a tratar de pasar... ¿Te vas a preparar más? Sí, me voy a preparar más. Me voy a pasar más ahorita. Y voy a hacer ejercicio, don Johnny. ¿Vas a hacer dieta para bajar de peso? Voy a hacer dieta para pasar mínimo 85 libras. Ah, ahorita peso 93. Yo, yo, ¿qué? Solo el espíritu va a andar más. Va a ser igual que la banderita que anda usted en la Quadri. Ajá, ajá. El espíritu de andar ya nada más. De verdad que usted tuvo un gran... Si usted hubiera participado, es que uno va al primer lugar, pero no se lo lleva. El diablo. No, en serio, el diablo no se lo lleva. No, en serio, el diablo no se lo lleva. Ah. Yo me hubiera costado 100 dólares a que usted le gana el teléfono. Es cierto, la manda me compró, ¿no? No, 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 así como corrieron ellos dos primero, nadie les para. Es que ahí, ella era guinda, no era misión normal. Yo troto, troto. Y otro. Y otro. A la velocidad de Tico, más o menos, la hubiera sido la mía. Hubiera andado como en el quinto o sexto. ¿Tienes el teléfono grabó la entrada de los bichos? Sí. No, me para enseñarla. La quiere ver, va. No, no. Si quiero ver cómo es. Hay que ver el barro. Porque el diablo siempre. Hay que ver esa subida que él le mete. Yo venía de frente, me conmigo, jarramos, jarramos. Sí, no, pero le digo que el jalón pegaron. ¡Ja! Pero, pero el diablo, porque él se quedó, porque creo que hay un limón por ahí, ahí se quedó, como que no haya paja. Como que en día no lo alcance. Sí, en que aquí en esta bajada iban los dos pegaditos. Pero corrieron también en gane. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. En medio de su vida. Ya ni cuenta que la Chiquillín ofreci falla. Yo escuchaba cosas. Lo malo de mí, que por no venirme sola, siempre me pego con una comada. Sí, así. O sea… Sí, eso veníamos hablando. Le dije a la Chick y yo… Te aseguro, le dije yo, que si Nayeli no hubiera pegado con la Johanna, hubiera llegado antes. Yo venía... Yo venía ahí. ¿Por qué? Pero es verás. ¿Por qué te pegaste con la Johanna? Es mejor venir solo. Es mejor solo ok. Es genial, porque uno viene pensando y se viene concentrando. No solo. Que estoy flotando, yo soy difícil. hilos si venís con alguien mentalmente mentalmente no voy bien porque ya va bien entonces ahí se va no hay presión media pata venía y media venía cogiendo y lo mismo salía lo que iba a ser más extenso de la vuelta aquí me tuve que regresar ahí me pasó el chugas por eso repetir la carrera siete kilómetros mandado en comer piensa de repente aparece no voy a dejar y la comida mi macheta las tomas fracasaron las hormigas la misión si hombre como que no papá hasta para tres pero hay uno que han pedido más el de ché le ponen lo que pidió 6 no lo han contado alcanza alcanza para nueve pupusas para tres bandejas cada uno el que el aguante de él creo ahí en la chambrosa bueno entonces esperamos que sean divertidos nos vemos en la próxima